Hola amigos, buenos días, este es el pronóstico del tiempo para este martes 8 de septiembre Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma Les informo que vamos a tener la llegada de la nueva una tropical número 35 Que en combinación con una vaguada va a estar generando tormentas dispersas en la península También es posible que venga otra en los próximos días Las tormentas como les comento van a ser dispersas Y eso quiere decir que no va a llover parejo Nunca vio de parejo realmente De hecho la ciudad de Mérida se ha estado salvando de las lluvias Ha estado lloviendo en varias regiones Pero en la zona de Mérida no está cayendo, cae muy cerca Y deja lo que deja es más bochorno que nada Pero es probable que en los próximos días ya tengamos algo Mientras tanto aquí les tengo la imagen interpretada del pronóstico, el análisis Vemos a la onda tropical número 35, se va a localizar sobre la región de la península de Yucatán Para la tarde, noche de hoy En combinación con una vaguada que se va a extender sobre la parte oriental del Golfo de México Pues ambos van a estar generando inestabilidad y potencial de tormentas dispersas en la región Ahí está la nueva onda tropical, la onda tropical número 36 es la que sería Esta iría avanzando poco a poco La podemos tener entre jueves en la noche, viernes en la mañana ¿Qué es lo que se espera por ciudades en la península de Yucatán? Pues la ciudad de Mérida con tormentas dispersas Y tormentas dispersas para la tarde de hoy Progreso, tormentas, perdón, chubascos dispersos para el progreso Sería una cuestión más tranquila de chubascos en lo que es progreso Tormentas dispersas para Ticul, Valladolid Y en Ticimina ahí se podría llover fuerte Todas las precauciones Ciudad del Carmen, tormentas fuertes también para esta tarde Algunos chubascos dispersos para la ciudad de Campeche Y en Quintana Roo la misma condición Tormentas dispersas para Cancún, Playa del Carmen En Tulum, Chetumal, algo más suave Algunos chubascos también de manera dispersa Temperaturas, pues ya lo saben ustedes Estamos en verano, mucho calor Temperaturas muy altas y bochorno bastante elevado La ciudad de Mérida alcanzando 36 de máxima para la tarde de hoy Con sensaciones térmicas que podrían superar incluso los 45 grados Celsius Así que manténganse hidratados En Progreso 34, Ticimín 34, Valladolid 35, Ticul 34 En la ciudad de Campeche 36 de máxima Así como en Ciudad del Carmen 33 de máxima ¿Qué esperamos para Quintana Roo? Mucho calor para Cancún 36 de máxima 35 en Playa del Carmen 34 en Tulum Y en Chetumal una temperatura máxima de 34 grados Celsius ¿Qué es lo que se espera para la noche? Una noche cálida con tiempo estable Cielo parcialmente nublado en Mérida Progreso, Ticimín, Valladolid, Ticul Poca provera de lluvia al igual que Campeche Y en Ciudad del Carmen aquí sí podríamos tener algunas lluvias nocturnas Mientras que en el estado de Quintana Roo pues vamos a tener cielos parcialmente nublados Para Cancún, para Playa del Carmen Un poco más de nubosidad para Tulum y Chetumal Pero con poca probabilidad de lluvias ¿Y qué es lo que tenemos en concreto para la ciudad de Mérida? Pues tenemos que para el mediodía 33 de temperatura con cielos parcialmente nublados Mucho calor, mucho bochorno, altas sensaciones térmicas Ya después por ahí de las 3 de la tarde La temperatura alcanzando hasta los 34 grados Celsius Con algunos chubascos dispersos Que lo que van a hacer es todavía hacer que se sienta más bochorno Es posible que ya al final de la tarde 6 de la tarde, 31 de temperatura Y ya se den algunas tormentas de manera dispersa Ya para la noche, 9 de la noche, 28 de temperatura Noche calurosa con cielo mayormente nublado Y ya para la medianoche parcialmente nublado Con temperatura de 27 grados La temperatura máxima esperada para esta tarde en la ciudad de Mérida 36 grados Celsius Y mañana temprano, 24, amaneciendo en la ciudad de Mérida Este es mi reporte, les deseo un excelente día Gracias a nuestros patrocinadores 24 grados, aires acondicionados Construir comienza en ConstruPak Dinero inmediato, tu aliado efectivo Empieza a vivir con HOMSER ¡Gracias! 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 ¡Gracias!